Estamos de bienvenida a la concejal Cristian Zamora. Doctor Zamora, muy buenos días. Se ha mencionado que este contrato que ha sido dado de baja por la EMOV ante una denuncia del Servicio Nacional de Contratación Pública estaría relacionado con una persona que sería pariente suyo. Bien, vale la pena una aclaración sobre el tema y conocer su punto de vista. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días con todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Efectivamente, la EMOVP, como hemos acabado de escuchar, hizo esta denuncia y dieron el proceso de baja, es decir, no existe contratista alguno sobre este particular y lo que ha tratado la Administración Municipal es precisamente vincularme y dañar mi imagen indicando que el contrato estaría direccionado a un familiar mío en grado de afinidad. En segundo, para ser específico, un cuñado mío que efectivamente tiene un taller y ha concursado en varios procesos públicos sobre este tema en varias instituciones públicas y la mala fe de esta administración del alcalde, lo que busca con una, o buscó más bien dicho, con una campaña de troll center y de memes y de videos, es precisamente dar a conocer a la ciudadanía que esto hubiera estado direccionado a un cuñado mío. Pero vea usted, Gustavo, la falta de conocimiento, de mala fe, porque eso es lo que ha hecho esta administración municipal encabezada por el alcalde, sale a darse un tiro en el pie porque quienes aprueban los términos de referencia, quienes hacen los pliegos, quienes hicieron, autorizaron y firmaron esas supuestas condiciones que estarían siendo direccionadas aparentemente a quien concursó y que tiene una relación de afinidad conmigo, es precisamente la misma empresa. ¿Cómo entender únicamente en una administración municipal improvisada como la que vivimos que salga a darse de transparente cuando la irregularidad la cometieron ellos mismos con su firma de autorización? Por lo tanto, yo creo que si algo de decencia tienen y si es que ese proceso efectivamente habría estado con condicionantes para favorecer a cierto oferente, lo que deberían hacer por decencia es renunciar. ¿Usted, doctor Zamora, no es parte del directorio de la EMOV o tuvo alguna injerencia en la estructuración de ese pliego? En lo absoluto, Gustavo. Esa es la mala fe que han hecho con toda la campaña de Troll Center, como yo le indico, porque yo no hago los términos de referencia. Yo no estoy en el directorio de la EMOVP. Yo le conozco al gerente por reuniones de Zoom, y quizás una o dos veces lo he visto de manera personal, que diga él públicamente si yo le he llamado alguna vez para decirle o mencionarle sobre este tema. Pero eso es, Gustavo, la administración improvisada que estamos, porque yo estoy a puertas, Gustavo, a puertas de presentar una fiscalización en materia de contratación de emergencia con posibles sobreprecios. Entonces, como ellos saben esto, seguramente lo que están tratando de hacer, y eso informo a la ciudadanía, es desacreditar lo que yo he venido haciendo durante muchos años, que es fiscalizar con la particularidad de que siempre, por la solvencia que he hecho las cosas, los órganos de control me han dado la razón. Pero no me van a callar, Gustavo. Esa no es la forma de callar al consejero Zamora jamás. Y yo exijo públicamente que renuncien todas estas personas, porque solo una administración improvisada puede salir a decir que hay un direccionamiento que es gravísimo. O sea, esto es lo que es eso, decir que ha habido direccionamiento en un pliego cuando ellos mismos fueron los que hicieron los pliegos. Esto es simplemente producto de un sinsentido que me parece que ellos mismos entienden cómo es la función pública. Pero yo quiero reforzar nuevamente esta idea, estimado Gustavo, y quienes me escuchan, dicen que hay un direccionamiento cuando ellos mismos han direccionado. Y ni siquiera ellos se dan cuenta que hubiera sido lo bueno porque errores podemos cometer cualquiera. Se dan cuenta porque un ciudadano denuncia y aparentemente el control emite un informe que dicho sea de paso no está nombrado siquiera ese oficio en la resolución de declaración de desierto y dan de baja el proceso. Es decir, ni siquiera ellos mismos se dieron cuenta de sus propias irregularidades que salen a decir en aras, entre comillas, de la transparencia que dan de baja cuando ellos mismos fueron los que hicieron absolutamente... ¿Y cuáles son las denuncias que usted prepara, doctor Zamora? Gustavo, eso lo haré en su momento, en los próximos días que estoy ya terminando el expediente y lo haré público, sin duda alguna, con toda la solvencia que siempre me ha caracterizado. Será en su momento, le pediría, por favor, ese tema. Una opinión, doctor Zamora, sobre la decisión que el COE Cantonal ha tomado la noche de ayer, mantener a Cuenca en semáforo amarillo. Gustavo, hay informaciones confirmadas por este medio de comunicación de que los dos principales hospitales públicos, en esencia, se encuentran saturados en sus unidades de cuidados intensivos. Gustavo, yo quiero corroborar esa información. Personalmente también me he puesto en contacto con médicos que el día de ayer hicieron el turno precisamente en los hospitales, es decir, alguien que acabó de salir precisamente de ese tema y ha confirmado también la noticia que usted me acaba de indicar, no hay ya camas de unidades de cuidado intensivo, inclusive ayer han necesitado, es la información que me han dado, camas, pero han llamado a diferentes espacios y tampoco les han dado. Y claro, seguramente el Ministerio de Salud Pública saldrá a decir que no pasa nada, como siempre lo ha dicho con los datos del gobierno. Pero claro, nosotros nos basamos en la fuente de la gente que está ahí y no tiene por qué estar ocultando las cosas a la ciudadanía por otro tipo de razones. Mi criterio sobre este asunto. Ayer el COE cantonal, que dicho sea de paso, está conformado por el alcalde y sus funcionarios, no por los concejales del cantoncuenca, porque eso es el consejo cantonal, esto es el COE cantonal que toma la decisión. Yo leí el boletín que emitieron, únicamente recomiendan, una recomendación al aire por supuesto, de que el Estado central deberá fortalecer este tema. Cuando yo me pregunto, en este tipo de situaciones, otros municipios como Quito, como Guayaquil, que es con los que debemos compararnos, no voy a compararme con un municipio muy pequeño, lo que han hecho estos municipios es dotar de insumos médicos para las unidades de cuidados intensivos, dicho sea de manera precisa, ventiladores. El municipio no ha comprado un solo ventilador del presupuesto municipal para salvar las vidas de los puentanos. No lo ha hecho. Lo hemos exigido que el alcalde come los recursos que en emergencia puede hacerlos y compre ventiladores como lo hizo el prefecto, por ejemplo, que me parece que donó cinco o seis ventiladores, porque eso salva vidas. El municipio, indolente, ese es mi criterio, no ha comprado un solo ventilador para este tipo de cosas. Y creo que ya es hora que el alcalde haga precisamente este tipo de acciones porque son nuestros recursos, nuestros impuestos, que tienen que ser invertidos en temas de unidad de cuidado intensivo UCI para salvar vidas de las personas y que no esté gastando, por ejemplo, a lo cual yo le pido públicamente que explique los troll centers que han hecho, por ejemplo, en mi contra, ese dinero debería estar siendo invertido precisamente en temas de salud y que no nos tengan luego de 15 días del semáforo amarillo ya en la situación crítica que estamos porque la evolución del virus precisamente es de 14 días y ese tiempo ya ha transcurrido. Un comentario final, doctor Zamora, sobre el estado de situación del transporte público. Hay dos facetas aquí. Lo uno, el enorme riesgo que significa para el contagio del transporte público en términos generales y el otro, la bajísima ocupación que se ha evidenciado en esta semana en el transporte público de Cuenca que ha llevado a una comprensible preocupación a los empresarios del transporte en esta ciudad sobre la sostenibilidad del sistema. Gustavo, hace pocos días atrás tuvimos la comisión de movilidad en donde yo soy parte de esa comisión y yo expresaba y estará en actas lo siguiente que resumo. Efectivamente, esto es un tema que está viviendo la ciudad. Salió el transporte público a dar su servicio. Hemos sido testigos todos. De hecho, yo mismo hablaré en primera persona de ver unidades de bus con todavía pocos pasajeros. Esto seguramente responde al recelo que todavía tiene la ciudadanía de utilizar, digamos, mecanismos de transporte o ir a lugares donde hay aglomeraciones. Y eso obviamente desde el punto de vista financiero complica y va a complicar el sistema de transporte público. Lo que puede venirse, sin duda alguna, es lo que pasa con cualquier negocio. Cuando no vende, cuando no tiene los ingresos para cubrir sus costos fijos al menos, lo que viene es en una quiebra. Como hemos visto, lamentablemente, muchos negocios cerrar sus puertas porque no venden, porque no hay clientes. En el caso del sistema de transporte público, no tienen, digamos, clientes que son las personas que utilizan el transporte y pagan su pasaje. Además de esto, Gustavo, el tema va mucho más allá porque es más complejo. Cuando lamentablemente una tienda de la esquina o un lugar de muebles o una joyería, etc., cierra, el impacto es a esa familia que se queda sin ingresos y sin trabajo. Pero cuando cierra o puede quebrar un sistema de transporte que es privado, porque no es público, sino es privado, como todos sabemos, además de que quiebre ese negocio, el impacto es muy grave porque se queda sin sistema de transporte público a la ciudad. Y eso es un tema que no puede pasarse por desapercibido. Por eso yo he pedido ya a los directores y a los quienes están en la Comisión de Movilidad por parte de la administración de que tengan un plan para poder ver qué es lo que sucede si es que esta situación continúa. Porque, claro, ningún negocio puede durar mucho si ni siquiera con los ingresos puede cubrir los costos fijos y variables que normalmente tiene la operación. Por lo tanto, yo lo que he hecho desde mi competencia es argumentar con mucho mayor detalle de lo que he dicho en este momento para que se plantee un plan de emergencia por parte de la municipalidad porque la responsable del transporte público no es el sector privado. Ellos son concesionarios de dar ese servicio, pero el responsable de que la gente se transporte públicamente es del GAN municipal y, como siempre, no tienen ningún plan al respecto. Bien, agradecemos al doctor Cristian Zamora, consejal del Cantón Cuenca.